pues con mis hermanos siempre me la he llevado bien y todo y pues en esos tiempos de la niñez pues este la ropa y todo, mi mamá siempre ha trabajado siempre ha trabajado y gracias a Dios bendito Dios pues madre soltera mi mamá y pues siempre nos ha tratado de consentir a mis hermanos y pues a mí también aunque me disculpen mis hermanos, yo soy el más consentido no se crean pero pero siempre hemos estado bien por los regalos de navidad, siempre buenos regalos bien, pues te digo mi mamá maestra pues siendo la lucha madre soltera pues con puro hombre ok, y platican un poquito ¿sabías pues de la relación de tu mamá, tu papá? ¿en algún momento supiste quién era? ¿lo saludaste? ¿un poquito ahí de tu vida personal? bueno, yo en lo personal pues son dos hermanos y pues yo, mis dos hermanos pues son de diferente papá y pues yo pues de otro papá claro este pero somos hermanos porque somos de mamá somos de mamá dice, ah que medio hermanos no, porque somos de mamá claro ¿me entiendes? somos hermanos y pues yo de chico yo me acuerdo de mi papá nomás que las trilladoras mi papá era este llegó al pueblo y pues ¿es del tamarindo también? no, mi papá tiene sangre bueno pueden decir es algo que nunca he contado tampoco pero mi papá es de Culiacán, Sinaloa de allá pues yo creo que también tengo sangre de culiche culiche de allá de de sinaloense pero pero pues yo mi papá lo que recuerdo siempre las trilladoras yo de chiquito de chiquito las trilladoras donde trillaban el frijol el maíz y todo eso pues ahí en el pueblo y pues de eso me acuerdo yo ¿pero vivían ahí juntos? ¿te tocó vivir con él? no, mi papá nunca me tocó vivir con él nunca, nunca ¿y lo que sabes ahorita sabes es lo que te platican y todo ese rollo? sí, porque señores grandes incluso me preguntan mi papá ahorita la edad que tengo y pues ya yo la verdad yo ya no lo recuerdo yo ya no lo recuerdo él yo sí lo recuerdo de chico de chico pero ¿en persona? ¿de haberlo visto? en persona sí porque pues sí iba a verme pero pues ya después no sé qué pasó se alejó Simón pero todo bien siempre con mi mamá mi mamá y pues para mí siempre mi mamá y mi papá es mi mamá ok ¿y llevas tienes comunicación por ejemplo con tu papá ahorita no no tengo comunicación incluso pues ya ves uno es un poquillo ya en este tiempo pues me ha llegado la inquietud la inquietud de conocerlo de conocerlo y saber y pues ahorita ya ves los medios de comunicación más que nada las redes sociales claro pues me sé el apellido de mi papá y pues ahí me metí una vez en redes y pues este no he tenido comunicación con él pero sí sé quién es sí he mirado fotos de él por medio de las redes sociales medio de sus hijos de él de mi papá y este pero por ahí no más con unos hijos de él sí los saludo ay cómo está ¿tienes contacto con un hijo un hijo de él pero pero nunca ha sido bueno nunca han buscado la intención y ellos hacia mí de que vamos a saber quién es nunca pero yo sí tengo la inquietud de buscar quién saber quién mi papá saludarlo y de saber quién es nomás solamente y pues digo nunca viví con él nunca pasé momentos así yo lo que me acuerdo y siempre me han gustado eso lo que él se dedica la estrelladora porque es dueño de estrelladoras ok a la agricultura pues a la agricultura en el campo a brindarle esos servicios pues en el campo así es brindarle los servicios ahí en el pueblo llegaba antes a trabajar me parece que iba a Villa Hidalgo ¿te platicó tu mamá cómo se conocieron o algo así no nunca no porque pues no ha sido mucho de mi interés claro más que nada saber cómo esto y lo otro pero yo sé que en algún momento se puede dar la plática con mi mamá esa pero este yo sí tengo la inquietud la inquietud de de saber quién es y saludarlo así como de frente mucho gusto soy Ramsés de la Cruz y usted quién es ok ya está ahí si me entiende y pues ya si sale algo más de él de que ah qué tal o alguna plática una charla se puede dar pero siempre con mi familia con mi mamá no 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 no